Oh glorioso San Pablo, apóstol intrépido y mensajero divino, humildemente acudimos ante tu presencia celestial, buscando el eco de tu intercesión ante el Altísimo. En la penumbra de nuestra inquietud, perdidos en la trama incierta de la vida, te imploramos con el corazón enaltecido, confiando en tu poderosa mediación. En este mar de tribulaciones, donde las lágrimas resbalan como gotas de rocío en el alma afligida, te invocamos, oh apóstol valeroso, para que tu luz guíe nuestro camino extraviado y nos conduzca de vuelta a la paz perdida. En la danza de la vida, donde las sombras amenazan con oscurecer nuestro ser, depositamos ante ti la carga de nuestra pérdida, confiados en que con tu intercesión el divino resplandor ilumine el sendero que se desvaneció en la oscuridad. Imploramos tu favor, oh santo apóstol, para que la gracia divina nos devuelva aquello que en nuestra fragilidad hemos extraviado. Bajo el manto estelar de la gracia celestial, te pedimos, oh celestial protector, que nuestras súplicas alcancen la cúspide de la misericordia divina. En cada palabra que brota de nuestros labios como pétalos de oración, confiamos en tu capacidad de abrir los cielos y permitir que la bendición descienda como un suave rocío sobre nuestras vidas desoladas. En el misterio insondable de la providencia divina, te rogamos, San Pablo, que seas el mensajero de nuestra angustia, presentando nuestras lágrimas como ofrendas ante el trono celestial. Que tu influencia resuene como un himno de esperanza en los oídos del Todopoderoso, y que nuestras súplicas resplandezcan como estrellas en la bóveda celeste. Oh apóstol de la redención, en este rincón del universo donde la tristeza se entrelaza con en la incertidumbre. Te suplicamos que nuestra causa sea acogida con la magnanimidad divina. Con humildad, extendemos nuestras manos en un gesto de confianza, esperando que la gracia nos alcance y nos devuelva lo que se desvaneció en la penumbra de la pérdida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te encomendamos nuestras súplicas. Oh San Pablo, confiados en que con tu intercesión, la providencia divina nos brinde la gracia de recuperar lo que con pesar hemos extraviado. Amén. Oh glorioso San Pablo, apóstol intrépido y mensajero divino, humildemente acudimos ante tu presencia celestial, buscando el eco de tu intercesión ante el Altísimo. En la penumbra de nuestra inquietud, perdidos en la trama incierta de la vida, te imploramos con el corazón enaltecido, confiando en tu poderosa mediación. En este mar de tribulaciones, donde las lágrimas resbalan como gotas de rocío en el alma afligida, te invocamos, oh apóstol valeroso, para que tu luz guíe nuestro camino extraviado y nos conduzca de vuelta a la paz perdida. En la danza de la vida, donde las sombras amenazan con oscurecer nuestro ser, depositamos ante ti la carga de nuestra pérdida, confiados en que con tu intercesión, el divino resplandor ilumine el sendero que se desvaneció en la oscuridad. Imploramos tu favor, oh santo apóstol, para que la gracia divina nos devuelva aquello que en nuestra fragilidad hemos extraviado. Bajo el manto estelar de la gracia celestial, te pedimos, oh celestial protector, que nuestras súplicas alcancen la cúspide de la misericordia divina. En cada palabra que brota de nuestros labios como pétalos de oración, confiamos en tu capacidad de abrir los cielos y permitir que la bendición descienda como un suave rocío sobre nuestras vidas desoladas. En el misterio insondable de la providencia divina, te rogamos, San Pablo, que seas el mensajero de nuestra angustia, presentando nuestras lágrimas como ofrendas ante el trono celestial. Que tu influencia resuene como un himno de esperanza en los oídos del Todopoderoso, y que nuestras súplicas resplandezcan como estrellas en la bóveda celeste. Oh apóstol de la redención, en este rincón del universo donde la tristeza se entrelaza con la incertidumbre. Te suplicamos que nuestra causa sea acogida con la magnanimidad divina. Con humildad, extendemos nuestras manos en un gesto de confianza, esperando que la gracia nos alcance y nos devuelva lo que se desvaneció en la penumbra de la pérdida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te encomendamos nuestras súplicas. Oh San Pablo, confiados en que con tu intercesión, la providencia divina nos brinde la gracia de recuperar lo que con pesar hemos extraviado. Amén. Oh glorioso San Pablo, apóstol intrépido y mensajero divino, humildemente acudimos ante tu presencia celestial, buscando el eco de tu intercesión ante el Altísimo. En la penumbra de nuestra inquietud, perdidos en la trama incierta de la vida, te imploramos con el corazón enaltecido, confiando en tu poderosa mediación. En este mar de tribulaciones, donde las lágrimas resbalan como gotas de rocío en el alma afligida, te invocamos, oh apóstol valeroso, para que tu luz guíe nuestro camino extraviado y nos conduzca de vuelta a la paz perdida. En la danza de la vida, donde las sombras amenazan con oscurecer nuestro ser, depositamos ante ti la carga de nuestra pérdida, confiados en que con tu intercesión, el divino resplandor ilumine el sendero que se desvaneció en la oscuridad. Imploramos tu favor, oh santo apóstol, para que la gracia divina nos devuelva aquello que en nuestra fragilidad hemos extraviado. Bajo el manto estelar de la gracia celestial, te pedimos, oh celestial protector, que nuestras súplicas alcancen la cúspide de la misericordia divina. En cada palabra que brota de nuestros labios como pétalos de oración, confiamos en tu capacidad de abrir los cielos y permitir que la bendición descienda como un suave rocío sobre nuestras vidas desoladas. En el misterio insondable de la providencia divina, te rogamos, San Pablo, que seas el mensajero de nuestra angustia, presentando nuestras lágrimas como ofrendas ante el trono celestial. Que tu influencia resuene como un himno de esperanza en los oídos del Todopoderoso, y que nuestras súplicas resplandezcan como estrellas en la bóveda celeste. Oh apóstol de la redención, en este rincón del universo donde la tristeza se entrelaza con la incertidumbre. Te suplicamos que nuestra causa sea acogida con la magnanimidad divina. Con humildad, extendemos nuestras manos en un gesto de confianza, esperando que la gracia nos alcance y nos devuelva lo que se desvaneció en la penumbra de la pérdida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te encomendamos nuestras súplicas. Oh San Pablo, confiados en que con tu intercesión, la providencia divina nos brinde la gracia de recuperar lo que con pesar hemos extraviado. Amén. Gracias por ver nuestros vídeos. Esperamos que esta oración te haya gustado. Si es así, por favor, déjanos un me gusta, escríbenos un comentario, comparte nuestras oraciones y recuerda suscribirte a nuestro canal. Todo esto nos ayuda a que YouTube recomiende más nuestros vídeos y así lleguemos a más personas. Muchas gracias.